del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el informe del Departamento de Estado presentado por la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas y Participación Ciudadana, en el país no ha habido ninguna mejoría en el combate del tráfico de personas con fines de explotación. Nosotros no pudimos observar un cambio efectivo en el comportamiento del gobierno en cuanto a la lucha contra la trata. El informe coloca al país en la tercera de cuatro categorías y de caer al último peldaño, República Dominicana podría enfrentar sanciones por parte del gobierno estadounidense. Estamos en la tercera peor capa y si caímos una vez más a una capa inferior, podemos perder la posibilidad de recibir inversiones de Estados Unidos por un lado, pero también de bancos de desarrollo como BID por ejemplo y el FMI. El gobierno de Estados Unidos hizo 10 recomendaciones a los países analizados para que mejoren su lucha contra este crimen. A lo principal sería, por ejemplo, enjuiciar de verdad, investigar con calidad y condenar a esos tratantes según la ley, que tienen pena muy fuertes, y sobre todo los recursos materiales y financieros públicos necesarios para la lucha contra la trata. Representantes de distintas organizaciones civiles que conforman esta coalición exigen al gobierno medidas efectivas contra la trata. El presidente de la República que está hablando de un plan nacional de seguridad ciudadana también ponga los ojos en la trata de personas porque es un problema para el país. El estudio contra la trata de personas se clasifica en cuatro niveles. El país comparte tercer nivel junto a Barbados, Belice y Curacao y por debajo se encuentran Cuba, Venezuela y Nicaragua. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N.